Yo creo que cuando hay shopping, hay un valor que nunca, bueno, sobre todo en el shopping de lujo, hay una palabra que es muy importante, es que comprar hay una parte de soñar. La gente cuando van de compras, cuando van a comprar lujo, hay una parte, hay algo de soñar. Y en este mundo de globalización total, estamos todos iguales, nos vestimos iguales, cuando vas a la salida de un colegio, es impresionante, o la salida de una discoteca, es que todos están vestimos iguales. Y curiosamente, la tendencia que no había antes es que cuando llegamos a un shopping center, o un miller, o lo que sea, necesitamos que cada vez la gente nos personalizaba. Antes, bueno, no teníamos ideas, vamos a poner una tienda y compramos, pero ahora es absolutamente necesario que alguien te tratara de los vips, porque entonces eres una persona que no es la otra, que te escucha. Bueno, eso es absolutamente básico, básica, básico la manera de recibir, que haya una persona que te sombrilla, que te dedique un poco de tiempo, como dices. Bueno, ya lo veremos después, todas las marcas de lujo, que han lanzado los hoteles, esos, como dices, antes una tienda lo hacía, bueno, había, eran todos más o menos iguales, ahora ya hay una especie de over, bueno, de over en todo, que sea el grande maestro, el mejor decorador, el mejor escultor, el mejor... Pero todo esto cuenta muchísimo, pero vuelvo a decir que la compra, las compras siempre de lujo, bueno, que sean el fiel, que sea, hay un poco de soñar, vaya a comprar algo que al final no tenemos en otro sitio. Y entonces, bueno, lo que estábamos hablando, bueno, con la compra en internet, o no internet, que es absolutamente, no tiene nada que ver. Hay unas compras que tienes que fiel, que tienes que tocar, los tienes que, bueno, es una especie de refinamiento. Hay cosas que compras, pero realmente la atención de cada persona es cada vez más importante. O sea, ¿qué haces? Yo digo mañana, ¿no? Entrabas en Harlers y te compras y te llevar a ganar.